Si es que tú andas jugando con mi amor ya no podrás Puede ser que yo fui muy tonto, pero ya no lo seré Si no me quieres, no juegues así que a mí me quieres Y si ya no quieres que te quiera, pues entonces mi amor Dime ya por favor, dilo como es No te desvergüenza y háblame con la verdad Porque sé muy bien dentro de mí, sé que tú me quieres y olvida tu vanidad La vida es corta en este mundo, con un amor feliz así se goza Pero creo que tú ya no es lo que quieres Pues entonces mi amor, yo te voy a decir Dilo como es No soy tu juguete And I busca de alguien más Dilo como es No soy tu juguete And I busca de alguien más Dilo como es No soy tu juguete And I busca de alguien más Tres solgy Yete Yete Yete